Y yo, un más tiempo, estamos en la casa, yo Y yo, Pulida Selecta Y yo, James Lacaina Díaz, yo Antes de empezar, de verdad hay un gran amigo jamaiquino que hizo una canción bien bonita para venezuela que estuvo en la en la frontera también luchando quisiera presentarle un mensaje a todos ustedes que están en casa mensaje de parte cedric maiton y nadie ya esto es cedric maiton y comasai y esto es para todos los venezolanos de todo el mundo como saben el festival es el tiempo para el festival y vamos a hacer uno para ustedes muy pronto y todos ustedes bien se convierten en el mundo como saben pero ya 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Brat new! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!